TIGREDICIÓN ¡GOLAZO DE ESTUDIANTES! ¡Qué remate que sacó Mateo Tromini! ¡La colgó de un ángulo! ¡Qué disparo de Tromini, señoras y señores! Y gracias a este hermoso tiro de Mateo Tromini ¡Gana el pincha en 32 del segundo tiempo! Laboratorios Cuatrochi auspicia este golazo de Estudiantes de La Plata Segundo gol en el campeonato para Mateo Ya le había convertido a Arsenal Rompe el partido Estudiantes Establece la primera diferencia en los pies del número 8 ¡GOLAZO! A la salida de un córner Felipe Zenobio no la ve nunca No puede hacer nada El muy buen arquero que tiene Tigre en esta división reserva Estudiantes Pero yo creo que voy a coincidir con vos y con la gente del chat La figura fue Tromini No se puede creer lo que es el rumbo Pará, se viene Giraudo, saca el tiro ¡GOLAZO! Justito ¡GOL! Estudiantes Y llegó Apareció Valentín Giraudo para liquidar el encuentro Gran remate del número 20 Nada pudo hacer Zenobio Y señoras y señores Liquida el partido Valentín Giraudo A los 48 de este segundo tiempo Primer gol en el campeonato para Valentín Buen remate al segundo palo Felipe Zenobio se estira Cuán largo es para llegar a esa pelota No la alcanza Define el partido Lo cierra Estudiantes Un partido que No parecía en el primer tiempo Que Estudiantes fuera a dominar Salió con otra actitud Es un premio al cambio de carácter Del equipo de Cuatrochi Se viene Tigre Que va en búsqueda De descontar el centro Y no le pudieron dar Ahí dentro del área Casi que descuenta Tigre Sobre el final del partido Espíndola La maneja el 10 Sigue el enganche Tocándose al medio Abre bien Forastillo La pelota la tiene Vera Bien en el centro No la podían sacar El tiro Golazo Gutiérrez Gol Golazo de Tigre No estaba definido Todavía esto Gran remate de Agustín Gutiérrez Que descuenta Y le pone picante Al cierre del partido Felipe Lo tenía en el banco Juan Carlos Blengio Al gol Centro del número 20 Rodrigo Vera Y en el rebote La agarra Agustín Gutiérrez Un remate Le pone los cordones A la pelota Convierte el gol De Tigre Solo para decorar El resultado Triunfo Estudiantes de la Plata En casa Lo necesitaba El equipo de Cuatrochi Para seguir metido En el campeonato De cara a la clasificación Traspié Para el equipo de Blengio Sonríe Central Córdoba Que de ganar mañana Se va a 6 puntos De ventaja En esta zona 2 Que está apretadísima La mejor información de Tigre En la web La tenés solo en Tigrevisión Edición Digital La web del matador Audios, videos, fotos Y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión Buscet Mmm Subtitulada